Almacenar esperma durante cuatro años. Moverse a ocho kilómetros por hora. Comer hasta 15 kilos de verduras al día. Poner 25 huevos a la vez. Alargar su cuello unos 30 centímetros. La tortuga mora que habita en el sur de España tiene la capacidad de... Tiempo. Ni fly, yo por lo menos. Y lo del esperma no lo vería razonable. ¿Para qué? Para almacenar esperma cuatro años. Pero bueno, no lo sé. Yo lo de moverse a ocho kilómetros por hora... ¿Hay un tío midiendo la velocidad? Sí, no, es que se estará a medida, pero me parece muy evidente lo de poco. Aún es, si ocho kilómetros por hora... Pues venga, quitamos la velocidad. Sí, venga, va. A mí 15 kilos de verduras me parecen mucho. Me parecen mucha verdura. Sí. Vale. Si nos da ganas... Bueno, va. ¿Poner 25 huevos la vez? No, es casi déjalo un poquito más. Vamos a comer hasta... Venga, los 15 kilos. No lo sé, si es que no... Vale, alargar el cuello unos 30 centímetros no va a estar. Pero la alargan bastante. La alargan bastante. Yo la alargan bastante. 10. Quita alargar. Quita alargar. ¿Quita alargar? Sí. Venga. Sí, pues ahora ya podemos pensar en cualquier... Espera, espera. Continúa. 5. Dejaba 25 huevos. Quitazos dos. ¿Quito 25 huevos? No, 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 al revés. Eso. Uy, 54. Pues no era al revés. No. ¿No era al revés? No, 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 no. Mira, si lo habíais cortado sin querer, qué bien no es el revés. Pues sí, por error hubiera estado bien. Las hembras de la tortuga mora tienen un órgano interior llamado espermateca, que una vez han sido fecundadas por un macho, preservan los espermatozoides durante muchos meses en óptimas condiciones. Y esto le permite efectuar entre dos y tres puestas cada primavera durante cuatro temporadas sin necesidad de aparearse. Y algunas subespecies pueden llegar a poner entre 12 y 14 huevos, aunque, bueno, la mayoría pone menos. Gracias. Gracias. Gracias.